Y me dio una palabra para ustedes, se la voy a compartir esta noche con el tema, llegó tu come y bebe y con mucho respeto dígale al vecino que le queda cerca llegó la temporada de tu come y bebe a la más santa aquí hay gente que le resta largo camino como decía Joel y yo no vine a caerle bien esta noche, yo vine a despertarle algo que está dormido dentro de ustedes se jaltaron de mueca, se quedan esta noche conmigo aquí solamente los que quieren pasar a otra dimensión mire señores, todo este asunto de reino de bendición bajitico, está muy bueno pero bajitico todo este asunto de bendición es con violencia sacrificio de horario sacrificar novela, sacrificar chateo sacrificar novia, sacrificar gloria a Dios, la novela de las 12 y de las 11 pero mira yo sé que alguien si se queda aquí va a ser activado con algo poderoso esta noche ella aquí más, anda aquí más súper agotado con una agenda tan corrida que a veces no tengo tiempo ni para bañarme que mi mime esposa me dice ¿y cuándo que te va a quedar? un rato aquí y nosotros consumimos nuestra no consumimos, apaltamos nuestra fecha y yo le dije a Jambiel vamos a soltar una palabra en la romana a mi me llaman mínimo 7 pastores de la romana a la semana para que yo predique y no tengo espacio en la agenda y yo le dije a Jambiel voy para allá y voy gratis yo mismo me invité para estar aquí y usted tiene la cara como un mango verde mirándome con la cara rara dije porque yo no vine vestido como a usted le gusta ver los predicadores y porque no tengo un botón que me está asfixiando ¿qué es lo que le pasa a usted? no le falte el respeto al Espíritu Santo y abra su espíritu para que Dios lo bendiga reprenda al diablo porque hace rato estoy viendo que Dios quiere hacer algo pero hay gente haciendo brujería y sentado y cruzando veo porque lo que se está soltando aquí es palabra fresca pero hay gente que vinieron como los escados de pelota para ponerle radar a los que hablan y mire yo aprendí algo que si hay algo que yo nunca en mi vida voy a hacer es perseguir a un hombre ungido la desgracia más grande que le puede pasar a un ungido es perseguir a otro ungido la gente ungida respeta a los que están ungidos vámonos que se pusieron más serio tú el que persigue a otro porque le gusta lo que tiene el otro se fueron nunca estuve a ver una gente persiguiendo a alguien que esté por debajo de su nivel todos los perseguidores persiguen gente que están mostrando más gloria que ellos alaba y yo aprendí que la unción que tú no respaldes es la que tú nunca vas a recibir pero la unción que tú respaldes es la que te va a caer arriba alguien tiene que alabar a Dios aquí ve aquí mazana siéntate no se toma ofrenda si no se toma no se toma nada llévese su cuarto también a mí me importa vinimos a dar un anuncio de un campamento y no anunciamos nada la palabra de Dios está por encima de todo Dios me habló y me dijo ahí sentado al lado del profeta Juan Manuel me dijo aquí hay jóvenes y adultos que le llegó la temporada del come y bebe yo le dije que es esto y me dijo una pausa para seguir porque cada vez que Dios te pone a comer fue porque se te acabó la fuerza se fueron se fueron se fueron yo le decía anoche al Seibo donde la pastora Raquel yo le decía al Seibo hay paradas que Dios hará en tu ministerio que esas paradas aunque no estaban en tu programa estaban en la agenda de Dios porque el destino de Pablo era llegar a Roma no a Malta pero Dios le hizo una parada en Malta y esa parada de Malta no era para malograrlo sino para come y bebe porque cuando llegó a Malta llegó con el barco roto con la ropa arrepiada no había gasolina en la barca había problemas había problemas hay momentos que Dios te dice párame la agenda párame todo que aunque la gente te ve bonito tiene que volver a comer y beber alguien tiene que alabar a Dios aquí yo sé lo que le estoy diciendo yo me voy a Colombia y predico 50 predicas en 25 días me voy a Estados Unidos y los domingos predico 4 veces montado en un carro con 4 camisas 9 el primer culto de 9 a 11 el segundo de 11 a 1 el tercero de 1 a 3 y el cuarto de 3 a 5 sin comer cuando llego al hotel es así y a veces con tanta agenda y con tan poca oración todo el que me está oyendo siente menos yo ay 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 y cuando tú sigues caminando en el tiempo de come y bebe lo que está ministrando es dones y no esencia porque cuando tú caminas con Dios posiblemente hay posibilidades que te conviertas tan profesional que creas que puedes manejar la unción con estrategia y como lo evangélico se mueve más por emoción que por unción ya los predicadores saben lo que mueve el mondongo hay una luz sobre ti ve una paloma que se te movió en la espalda el marido se te levantó pero Jehová lo va a quebrantar la hija tuya está rebelde pero Jehová la va a traer como sea eso no es el espíritu que te tocó te moví en los sentimientos no tú el que grita en la iglesia porque Dios lo toca hay gente que grita porque cuando lo que se dice aquí confronta la poca vergüenza que están viviendo alaba 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 en esto yo estaba en un culto y Dios me dijo mire esa hermana como se mueve yo le dije que eso me dijo no es mi espíritu digo y que es porque todo el mundo cree que está ungida si porque nosotros nos enseñaron que la que más hacía es la que más unción tiene a veces esa que mueve la cabeza está más endiabla que cualquiera tranquilita ahí y si tú no andas rápido te quieren violar también te mandan mensajes por internet que tú dices por esta no era la que estaba danzando ahorita a las 7 pero y como dije que te unja de pie a cabeza pero y que malice el diablo húngete tú gloria a Dios alaba ni que varón tuvo una visión que tú me ungías alaba y que me echaba aceite en la coronilla de la cabeza sáquese a metresilí que tiene adentro alguien tiene que alabar a Dios aquí por favor que todavía no ha sido libre y por qué tú no pones a tu patora que te unja quiere que te unja el siervo ¿verdad? hay cara seria ahora y Dios me dijo hay gente que están haciendo así pero no soy yo es que cuando el fuego llega la culebra que tiene adentro se le remueve porque lo único que hace que la culebra se mueva es cuando la candela llega si no pregúntele a Pablo en Malta y Dios le dice quédate en Malta porque Malta te va a recuperar la provisión para completar tu viaje a Roma por eso hay gente que Dios nos manda nuestras vidas que no son permanentes son temporales y cuando se le acaba el tiempo en nuestra vida Dios no lo arranca y por más que tú lo llamas no te coges la llamada y no fue que se metió el diablo que pasó su temporada contigo pero algo tengo que decirle Dios nunca te quita un patrocinador pequeño si no preparó uno más grande que viene a promocionar si no gritan no predico alguien tiene que alabar a Dios alguien grite por favor déjate de estar extrañando los viejos porque Dios no repite gloria se fueron y le hacen una aquí hay mucha gente que están en Malta ahora mismo mojado bajo depresión con la ropa con el barco con toda la marera rota sin gasolina sin boya sin capitán sin ancla pero llegaron a Malta porque ellos duraron 14 días dando vueltas y Malta no apareció hasta que no se le rompió el barco pues Dios nunca te traerá el repuesto hasta que no se termine lo que tú estás usando vámonos los padres en Malta Pablo llega voy a predicarle casi ya ¿estás listo para irnos a la una? me miró raro mi esposa la escuela los niños hello come on ¿saben qué pasó? pregúnteme qué pasó hace la parada en Malta el tipo entra los zunquidos desde que llegan al lugar de crisis ellos comienzan a manifestar lo que los promueve por eso cuando a ti te menosprecian antes del púlpito mantente firme en tu púlpito porque yo he llegado a lugares que cuando me ven la pinta y la camisita es 600 pesos están aquí todavía y me ven medio raro dicen ¿es el predicador que no va a predicar? y los apóstoles los obispos reverendos se arrancan ahí dicen porque hay muchos de ustedes que miden la unción por la pinta y te miden la unción por el tipo de reloj por el perfume que te unta la gloria no se mide así bueno están más serios se fueron Pablo llega y se le manifiesta lo que tiene adentro porque el que carga gloria aunque esté amarrado comienza a poner orden y Pablo dijo nos dieron el primer fuego fue gratis ahora me toca a mí echarle palo porque la gente ungida saben que en el reino el primer pescado es gratis pero lo próximo que viene es el anzuelo pues Dios no mantiene vago por eso hay muchos de ustedes que no pasan del mismo nivel y sus matrimonios se están destruyendo y ustedes haciendo aguaje en Facebook porque quieren esposa para ponerle a pasar hambre y trabajo porque son más vagos que el diablo y que Dios los llamó a tiempo completo papá si Dios te llamó a tiempo completo esa agenda no le puede faltar campaña si usted está predicando una vez al mes váyese a trabajar para mantener su casa canto es vago y tú le ves la cara de que limpiecita de que un cuti y es la cara que el sol y la planchecín en los cilicios se la está quemando levantándose a las 11 de la mañana mujeres vagas mantenidas que solamente quieren estar haciendo de que clamor en casa ajena a las 12 del día recogiendo ching de arroz con pollo para mover en cantinita y en platofón una mujer unguida no vive mandigando en casa ajena una mujer unguida se mantiene peleando la bendición del cielo y va a tener la provisión en su casa alguien tiene que alabar a Dios aquí dile a quien te queda cerca me quiere o no me quiere se fueron un grupo de vago y que queriendo novia y no tienen ni para comprar un helado bueno se se fueron dos más se están yendo sigo porque se están yendo a mi no me diga que tu quieres novia papi si tu llegas a la casa de tu novia a comerte los fritos que hace la suegra el hombre que carga a gloria y este enamorado tiene que tener pimpeado su cuarto su chuleta y su naranja y su cuarto para hacer su chuleta alguien alabia a Dios aquí por favor hello si porque la novia de antes todo y que le daba vergüenza ahora tu llegas a la casa de la roba y te dice que vamos a hacer esta noche papi canelón taco o quiere batida de guineo de banano si porque la novia de antes era un día tímida ahora de que el tipo llega bueno papi manifiestate si porque tu la ves de que te quiere pero de que te ve mala si porque las mujeres no todas pero algunas son como la mujer de ho que cuando todo está brillando papi 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 pero cuando falta la provisión maldicia de hoy muérete por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado que no tienen mujer con quien se van a casar porque no todas las que son flacas son judías hay unas flacas que son unas jodías ya lo dañe ya lo dañe me quieren o no me quieren sigo me paro le hicieron una parada en malta carnalmente la parada en malta era un atraso porque de que el tipo se desmonta la culebra se le pega pero tan pronto se le pega la culebra el resuelve porque la gente unquida cuando la culebra se le pega no maldicen ellos resuelven con la culebra por eso cuando los brujos de fara tiraron varas y convirtieron en serpiente la de moisés se la tragó porque el asunto no es ocultar al diablo sino más desbaratarlo en presencia de la misma gente verese verese saben que paso pregúnteme que paso la biblia dice que ahí dentro de la multitud había un hombre llamado Pluvio que era un gerente de la isla y la biblia dice que Pluvio le dijo a Pablo cuando vio que la culebra no lo mató ven a mi casa órame Pluvio tenía a su papá enfermo y dice que cuando Pablo entró le puso la mano lo sanó Pluvio no tenía unción pero tenía finanzas cuando Pablo lo sana entonces Pluvio le pregunta que te falta para donde va le dice mi destino es Roma pero tengo problemas el barco está dañado no tengo comida para el camino nuestra ropa está andrajosa que tú vas a hacer y Pluvio digo yo no tengo unción yo no sé que más culebra pero yo tengo una chequera yo no sé que más víbora pero tengo una cuenta de banco así que montate ahí vamos para Jumbo alaba vamos para la marina y la romana coge una lanchita de esas de dos motores de 50 alaba que tú vas ahora a Roma pimpeado porque cuando Dios tiene un destino final él siempre te va a llevar con el equipaje encima para que Roma no entiende que tú fuiste a mendigar gloria a Roma se llega con la unción y con la provisión encima por eso muchos de ustedes están maldiciendo a Marta y no saben que Marta es la parada que te va a equipar para completarte tu viaje a Roma pero en vez de tú honrar las paradas tú comienzas a maldecirla y empiezas a decir que Pluvio es un hombre que viene a comprarte la unción no Pluvio viene a proveerte lo que tú necesitas que él no tiene los milagros no se compran pero cuando Dios te prepara una plataforma no puedes ser tan tímido de quedarte callado con quien te puede resolver la vida por delante y yo vengo a hablar en los ministerios aquí que en las próximas horas y en los próximos días Dios lo va a conectar con gente que ellos tienen lo que tú necesitas y que ellos necesitan lo que tú tienes no, usted le quiere en pinche y de risado usted no quiere en voz de Dios usted quiere que yo le predique que Petronila se pasó la plancha y que Altagracia tiene rajado muy alto y Quima Sanda y Rabacanda y se limpió la heja de nuevo y el diablo se la va a llevar después de una gran victoria la Biblia dice que Jezabel oyó todo lo que Dios hizo con Elías capítulo 19 de primero de Reyes me impresiona que lo que mueve a Jezabel a hacerle la guerra al unquido fue lo que ella oyó que Dios hizo con él cada vez que el infierno oye de una nueva victoria sobre ti van a ver planificaciones para descalificarte vámonos 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 Jezabel no se mueve con gente que no han tenido victorias anticipadas cada vez que Jezabel manda amenaza es porque ella oyó el testimonio de lo que Dios está haciendo contigo Jezabel no pierde tiempo con gente que no le hacen daño Jezabel se enoja con gente que han derribado brujo y han quemado altares y es donde viene el espíritu Jezabélico y bombardea porque lo que Elías sintió antes de que Jezabel llegara no fue su cuerpo fue su espíritu porque Jezabel antes de operar en cuerpo era un sistema doblegador que sometía a la gente a obediencia que al marido que era acá lo tenía como la mujercita de la casa y ese espíritu cuando habló y dijo que me hagan los dioses si a ese predicador no le arranco la cabeza esa palabra comenzó a cobrar cuerpo en el mundo espiritual y Elías comenzó a sentir esa depresión porque hay cosas que no se están conectando contigo en el cuerpo físico pero en el mundo espiritual tú sientes molestias antes de yo venir para acá yo recibí una llamada de un pastor de Santiago y yo estaba listo para venir a gozarme el tipo me escribe y me dice te elimino de mi contacto de WhatsApp porque en mi iglesia el único importante es el Espíritu Santo y como tú no me das las fechas para venir aquí hoy te elimino de mi contacto y yo sentí un dardo que cayó en mi pecho y me entró una tristeza porque la intención de él no era que yo le diera la fecha es que al ver que supuestamente no le complací su capricho entonces vino el humo porque cada vez que tú no cedes a lo que el diablo ofrece él trata de deprimirte de dos maneras el diablo te tienta personal si eso no te hace efecto en lo físico entonces bombardea tu espíritu porque el diablo sabe que hay dos maneras de debilitarte en la carne y en el espíritu y a veces te levanta en la mañana con deseo de dejarlo todo y dice voy a dejar todo no tengo ningún llamado nada me voy a ir a hacer otra cosa Dios no me llamó este noviazco nunca fue de Dios vamos a soltar esto es cuando que saber sospecha de victorias pasadas porque Jezabel no bombardea gente que están teniendo victoria hoy sino a gente que están viniendo teniendo victoria desde atrás ella dice que me hagan los dioses y no descalifico al profeta del momento sobre quien Jezabel tiró no fue sobre un muchachito fue sobre el predicador unquido de la temporada porque según sea la asignación y la temporada que estés viviendo así será el nivel de tu bombardeo si estás experimentando gloria fuerte no esperes bombardeos sencillos la gente que tienen un medidor de proceso saben que cada vez que la prueba se intensifica es porque una gloria mayor se está acercando a su vida gracias gracias y saben que pasó pregúnteme que pasó vino la amenaza y ahora el hombre de Dios que acaba de manifestar gloria que acabó de quemar 850 brujos que acaba de poner todo el mundo a temblar bajar fuego del cielo y después bajar agua el tipo que está cargando la unción el que llena los estadios ahora cae en una depresión y dice que se quiere matar y escucha voces que le dicen suicídate nadie te ama escucha ruidos que le dicen nadie está contigo nadie te toma en cuenta el pastor no te mira mira como la hermana Petronila te pasó por el lado y no te saludó porque el que está en depresión todo lo toca y todo lo sensibiliza el que está en depresión oye voces que no se han hablado escucha ruidos que no se han dicho y está siempre con un oído negativo para oír que dicen mal pero nunca tiene un oído disponible para oír lo que Dios está diciendo de él y ahora el tipo espérate que voy a entrar profundo se encharca en la depresión y dice yo no voy más pero me impresiona es que Dios no se mueve en depresión porque aunque nosotros caigamos en debilidad Dios permanece con su proyecto vigente sobre nuestras vidas porque nuestra condición y nuestro estado de ánimo hará que Dios cambie de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros si eso había que celebrarlo había que decir amén aquí por favor alaba mírame una bocina de esa y dame el power por eso quiero enseñarle esta noche esta palabra porque sé que vine a despertar el corazón de alguien Dios me dijo te levanto como un profeta con una palabra fresca para la juventud de esta generación Dios me dijo no temas hay lugares que te van a abrir otros te van a cerrar sigue avanzando ¿por qué? porque ya no tienes prioridad hay cosas que están primero que él vámonos y se fueron los amén saben que pasó pregúnteme que pasó ahora el hombre unguido pastor está en depresión no se quiere parar se tira bajo un enebro y Dios dice tengo que trabajar porque sé ya lo que Dios hace contigo que conociendo tu condición de humano él nunca te criticará en medio de tu depres Dios se unirá no a tu depresión sino a tu restauración y le manda el ángel y le agarra una tórtala una tórtala en ese tiempo era comer chivo a la parrilla y le manda una tórtala una tórtala ahumada sobre las ascuas con una tortilla y un vaso de jugo de naranja y el ángel no pega los pies en la tierra y hace así y cuando está volando el ángel Elías levanta la cara y le dice el ángel come y bebe todavía Dios no ha terminado contigo estás en el proceso pero todavía no ha acabado contigo tienen cosas nuevas sobre ti me impresiona profeta que Elías se jalta la torta se come la tórtala se jalta la tortilla se bebe el jugo y vuelve y se acueta impresionante que a veces Dios no visita y nosotros por la crisis que estamos viviendo ignoramos la visitación de Dios porque si quien lo había visitado fue el pató o el copató pero quien lo visitó no tenía pies pegados en tierra es grande que cuando tú estás en depresión te puedes visitar Gabriel no Miguel y a veces tú en tu rebeldía no quieres pararte de ahí por tres ocasiones lo visitó y dijo yo de aquí no me paro porque lo próximo que hace contigo es cuando la depresión te agarra te cree más importante que todo el mundo porque el tipo ahora se para y le dice que no hay más predicadores es que si a mí me da la gana de quedarme aquí acostado nadie más va a predicar y Dios le dice al ángel ignora eso porque yo tengo gente más ungida que él sigue trabajando en su restauración porque lo que necesito es que recargue la batería yo le estoy diciendo a usted que si uno se lleva de la quinta de los Estados Unidos hay 300 mil iglesias pentecostales de hispanos y yo recibo a diario 70 llamadas para campaña con una visa de turista que solo entro 6 veces al año si yo me llevo de las invitaciones me malogra el diablo y me explota por allá aleluya porque es muy lindo llegar a tu país con 500 mil 400 mil 11 mil 12 mil dólares pero sabes tú si a esos pueblos que fuiste estaban en la voluntad de Dios o te moviste por Dios o te moviste por los dólares ese problema de muchos de ustedes que están detrás de Dios no porque lo aman sino por los beneficios de ese predicador hay muchos de ustedes que no están buscando a Dios para que Dios sea glorificado es para ser usados como el profeta alaba están aquí todavía alaba es para ser usados porque el usado te tiene privilegio la novia tuya es la más flaca de la iglesia están aquí todavía en todos los lados te cocinan pollo ahumado alaba el predicador tiene privilegio de darle sobrecito amarillo alaba y todo el mundo quiere rugir pero hay mucha gente queriendo rugir pero la vida que vive no califica con la gloria que están pidiendo gloria a Dios si su alguien tiene que alabar a Dios para usted calificar usted tiene que pagarle el precio a Dios y dejar la ñoñería y levantarse bajo el poder de Dios wow porque come y bebe come y bebe es una temporada donde Dios te pone vitamina el come y bebe donde Dios hace una pausa contigo y dice tengo que ponerte suero no estás en pecado pero tengo que incapacitate porque si sigues caminando con el tanque en reserva te va a quedar el peligro más grande de un carro es correrlo en reserva porque cuando ese botón se puso amarillo es una señal de que te pare a recargar hay muchos de ustedes hablando en lengua avanzando pero regularmente siempre andan con el tanque en amarillo y la gente te ve brillando y te ve los trajes bien pimpeados y yo todavía tuve un lío con un grupo de la capital y yo decía muchos de ustedes andan con unos trajes aquí en la capital que eso no tiene madre combinan hasta los pantaloncillos con el traje pero cuando salen con su esposa su esposa parece una loca están aquí todavía y yo decía si el profeta brilla la profetiza tiene que brillar también usted no puede estar pimpeado y su esposa como una lava alaba 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 hombre que tú lo ves que parece en querubín y la esposa parece la que limpia la que limpia la basura del 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 bendito ayuntamiento y ellos botando candela y la mujer vendiendo empanada afuera el profeta del altar y la esposa sucia y grasa eso te desmigra no lo que pasa es que todo tiene su tiempo usted no puede estar fluyendo en el altar y su esposa allá afuera partiéndose los brazos si usted tiene una sacerdotisa ella tiene que estar ministrando en la intercesión aquí adelante hay hombres que le da esta vergüenza enseñar su propia esposa y su propia novia están aquí todavía porque le invierten tan poco que se avergüenzan de la carátula que tiene gloria a Dios bueno vámonos de aquí tú con rope tienda y ella con rope paca es la macuta la masanda tú pimpeado de almani y ella vestía de dos por quince alaba y con unos trapos que parece el amor a gloria alaba alaba yo no le estoy diciendo a usted de vanidad le estoy diciendo que si la gloria le cayó usted tiene que disfrutar todo lo que Dios le está poniendo en la mano alguien tiene que alabar a Dios aquí me van a matar es que si lo agarro ahí no me van a oír casi súbeme lo que si si me lo sube alto no lo voy a coger más ahí tengo mañana vamos para abajo pero esta ruta no se para ofrende usted o no ofrende esto no se para yo tengo que decirle a usted y así me dijo el Señor háblale porque tengo reservas sentadas a donde tú vas a hablar gente que son mías que yo lo tengo preservado pero están en la temporada del comi bebe el comi bebe siempre aparece cuando el diablo se amalga en tu contra regularmente el comi bebe no aparece cuando tú pecas es cuando más santo está y el peligro es hacer una vanagloria de tu santidad y de tu consagro yo no peco yo no caigo yo no tengo novia yo estoy más santo que un querubín alaba aleluya las tentaciones más fuertes sobre los ungidos vienen cuando más fuerte tú estás alaba yo conozco gente que han salido de siete días de ayuno y se han descarriado al día ocho y ya hablan más lengua que uno y tú le ves la cara como un querubín pero esa misma noche que salen del ayuno van y se arrastran con la antigua novia porque ella le escribe a WhatsApp y le dicen que te va a casar yo necesito que tú te tires esto antes de casarte con la otra yo sé lo que le estoy hablando yo tengo 16 años predicando y duré 11 solteros alaba y la que más danzaban era la que más querían violarme están aquí todavía y más basura me escribían alaba ¿por qué? porque ser consagrado no es aparentar ser consagrado alguien alabe a Dios ese es el mismo por fuera que eres por dentro alguien alabe a Dios y hay gente que tienen una apariencia del diablo de santidad pero están vacíos por dentro son sepulcros blanqueados alguien tiene que alabar a Dios aquí por fuera yo sé yo sé porque yo era un delincuente antes de ser predicador yo soy hijo de pastor y en la iglesia de mi papá yo y mi hermano nos repartíamos todas las que entraban yo era un diablo ministrando a Dios a mí nadie me puede venir con mueca porque yo me la sé toda mi varón de Dios ministro venga Dios le bendiga y mátate con ese hueso ahí alaba están aquí todavía muchachita hablando en lengua pero todavía tienen a Santa Marta manifestada alguien alabia a Dios y es una tiradera de selfie se fue el gozo de aquí y tú la ves muy pimpeada pero parece metresilía en Facebook alguien alabia a Dios yo no vengo a hablarle a ustedes para que a él le venga vengo a decirle que la romana está a punto de ser sacudida pero yo va a estar llamando a la juventud al come y bebe algo paveroso viene de Santa Quima pero hay que hacer una parada detente va muy rápido recarga la batería se te está apagando el celular cuando veníamos del Seibo vinimos por la romana anoche por falta de combustible huyendo y como si fuera poco el carro con poca gasolina y el teléfono con tres puntos de carga y veníamos con el GPS a mitad de camino se apagó el GPS hay muchos de ustedes que van a recibir la sorpresa que por confiarse en su depósito se le va a pagar el ministerio a este camino porque la gente un guida cuando tienen victoria no salen a publicarla la victoria más grande de Cristo es que le echaba fuera al diablo y de una vez cogía recargar la batería para decir alaba alaba y los discípulos pero Cristo vamos a comer picapollos Cristo vamos a tener un selfie para subirla para Instagram y Jesús le dice no, no, no me vacía de un milagro voy a buscar cuatro milagros pero hay muchos de ustedes que tiran tres milagros y siguen rodando casa por casa yo no entiendo los profetas y la profetisa de ahora porque los profetas antiguos vivían en los montes ahora en toda la esquina tuvo un profeta jugando dominio y tablero ahora en toda la esquina tuvo una profetisa fabricándose uñas haciendo cuentos y chateando o pues yo estaba en Los Ángeles en esta audición cinco horas de diferencia y cuando yo cinco horas si allá son las doce aquí son las cinco de la mañana y yo subo todo lo que Dios hace y digo bueno como son las cinco en Dominicana nadie me va a ver esta hora la subo y por la mañana la gente la disfruta y mientras yo estoy durmiendo la gente va disfrutando lo que está pasando en California ay papá cuando yo hice así que subí esos videitos y esa foto blue, 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 blue comentario que gloria que unción ah porque algo Dios pero y que buscan esta gente despierta usted que que sea posible que usted no se pasa la plancha pero a veces amanece chateando y a veces le dan las cuatro de la mañana apoyando y ya lo veo le duele y la última etapa de su noche no es orar sino dormir con el teléfono aquí y enamorando predicadores y tirando puya ay cuando tú fuiste a mi iglesia mi amor la iglesia cambió después de ahí los jóvenes no hemos sido igual jamás ay 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 esa muchachita el diablo alaba cuidado con ella alaba alaba que te está haciendo mueca alaba alaba cuidado con esa vela alaba que se viste el ángel de luz cuidado con esa vela vaya sema quieren o no quieren quieren o no quieren y hay un tipo wow aquí termine que va a transformar el mundo con un ministerio se llama Pedro después de la restauración y la resurrección y la acepción de Cristo no hubo un tipo que cargar una gloria más fuerte que la que cargó Pedro en él reposó el primer pastorado las primeras ocho mil almas se convirtieron en su primera prédica el tipo que alguna unción tan fuerte que aunque se descarrió un día antes de Cristo morir Cristo lo restaura un día después que resucita porque el asunto no está los golpes que cojas en el camino es que cada vez que te descargue volver al lugar donde te pueden recargar porque porque cuando hay quebrantamiento te vuelven a conectar el enchufle el problema de muchos de ustedes que de que dan dos campañas y se caen tres para el piso ya no quieren predicar en iglesia chiquita alab porque si contigo gente se te sube el plato y se te sube hablando de que Dios la va a promover pero cuando mamá la manda a fregar eso da pena cuando vuelve a su habitación parece un pleito de perro que ahí está lo entiendo loca hablando de la vida y que de novio si usted no sirve ni para dejar su habitación y un trapero y un papel de baño redondo ella sanitaria regala el baño para que se vea y en el fondo y en el fondo hay mucha falsedad y poca consagración y en el fondo hay mucha justicia Dios me dijo habla y no calle esta predica que usted me ven predicando a mí aquí la predico así mismo en siete horas donde Juan Carlos valga con mil quinientos ahí y treinta y cinco mil en las redes porque sea lo que yo me he permitido en que Dios exaltarme prostituya lo que Dios me dio la lucha de ustedes que Dios no lo promueve no es porque no quiere es porque si le dan poder van a prostituir el don que Dios me puso el don hay que tener coraje para tener seiscientos valores sentados ahí obispos, reverendos líderes de seminario todos los locales y tú bajaste como un loco del soco como un bajuaché para arriba a botar candela y a mandar los pantijanos a todos pero cuando quieras ser mejor de ahí no me luce porque cada cual que Dios tú que le das diseño y cuando tú quieres ser mejor de ahí se te daña por eso yo me digo un día fluye con lo que te di que lo que te levantó y abajo porque te va a tener arriba y si nosotros nos ponemos de ganar bonito lo vamos a dañar nosotros somos la generación de Pedro pulgo ungido pero campesino no se enoja cuando llega tu promoción aquí termine ahora sí termine y la Biblia dice que mató a Jacobo y la víctima que iba a matar a la próxima dice muerto Jacobo y Pablo encarcelado no dese que hay gente que caminaban a su lado que ellos lo mataron y usted se mantuvo de pie haz un análisis de todo lo que comenzaron como predicadores contigo y analiza cuándo quedan de tu generación porque de un grupo de Dios de 10 Dios siempre saque el 10mo y de cada 10 que se levantan siempre permanece uno de cada 100 se mantienen 10 de cada 220 y tú con todas tus debilidades y tu flaqueza Dios tomó el 10mo de ti para tenerte de pie todavía aquí terminó y llega el día donde Herodes lo va a matar a Dios le gusta visitarte en la noche que Herodes te promete el muerto y la Biblia dice que cuando Pedro entró lo primero que hizo fue que se quitó la correa se movió la sandalia se removió el boloché y dice que le pusieron guarda a la derecha guarda a la izquierda el cepo en los pies y un candado aquí como si fuera poco lo metieron en la cárcel de mayor seguridad la cárcel número 3 para poder salir que ahí había que pasar 3 vueltas porque el diablo sabe el tipo de preso que tiene por eso que sacaba es tú que soy liberante que es de los militares porque el diablo sabe que tú no tienes espada ni dos patinas ni coche bomba pero él conoce la dimensión que Dios está a punto de sacar sobre ti por eso tus ataques no se comparan con ataques nucleares ni con el loco de fuera del sur tus ataques son tan violentos que el diablo quiere asegurarte tanto que tú no te le puedas escapar de la mano y la Biblia dice que lo aseguraron pero me impresiona que a los presos terrenales lo defienden la gente terrenales pero la gente que están presos en el espíritu quien pelea por ellos son seres espirituales porque aunque te metan en cárcel 3 y te pongan cantado duple de nadie no nos paran las paredes ni los panados en la cárcel 3 y ahí se apareció el ángel y le digo sigue tu loco cuando le digo sigue tu loco ¿sabes lo que le estaba diciendo? vuelve a tener tu autoestima alta porque el hombro representa estima y cuando la gente cae en depresión lo primero que hace me cae y el ángel lo primero que le dice sin estima no te puedo restaurar levántate lo segundo que le digo fue hay alguien que le quedaba a Dios armándate la cintura en otras palabras después que tenga la estima alta el lugar más fuerte del hombre no es solo los brazos ni el hombro es la cintura por eso cuando alguien va a cargar lo primero que se asegura y él le dice después que el estima esté alta tengo que levantar tu fortaleza lo tercero que le digo que se pusiera fue su sandalia en otras palabras restaura el lugar donde vas a caminar y después que lo levantó le digo sígueme me impresiona que Pedro hace lo que no hizo Elías porque Elías Dios lo visita tres veces y dice que no va a Pedro Dios lo visita una sola vez y dice vámonos porque nos vamos a ver a Dios no es lo fuerte que tú tenes sino la actitud que tú entiendas y aunque no tienes fuerza si él te llama la victoria segura se da que la mano de la vida es un activo no importa la crisis el asunto no es que fuerte lo que está viviendo es quien te está llamando al próximo nivel lo que Daniel le estaba diciendo a Pedro era come y bebe yo no estoy mirando con ti la iglesia Dios me trajo Dios planificó este culto hizo una agenda y nosotros vinimos a decir a ustedes que ustedes no van a quedarse ahí que Dios va a hacer una parada y muchos de ustedes están en la parada del comi bebe hay veces que en el comi bebe mal a nadie te invita en el comi bebe no te toman en cuenta los programas en el comi bebe el marido se demonia en el comi bebe hasta la materia está quemando pero en ese comi bebe es donde Dios te está fortaleciendo dame tu nueva fuerza porque viene una nueva temporada para ti nadie se vaya porque quiero orar por ustedes y la Biblia dice que el ángel le dijo síguete amánate y ponte la sandalia y sígueme cuando tú sigue las intrusiones del cielo las cosas que iban a quedar malogradas son restauradas por las venidas y por Dios o la macera va a que más no lo miran malas chuletas el que vino a la silla con Pedro ando aquí y se fue aquí están sentados lo que quieren comer y beber este es el día del comi bebe para una mujer que está aquí hoy está basando hoy es el día del comi bebe para un profeta que está teniendo una experiencia de puerta cerrada pastora que siente que todo se acabó que la salud se empeoró y tú dices pero será que el proyecto se quedará a la media o Dios lo terminará conmigo no pastora lo que Dios comenzó es lo terminará lo que pasa es que Dios que tiene una temporada de comer y beber para el próximo libera aquí a nadie adiós aquí por el mundo ¿por qué? porque Dios no podía ser famoso el día en el pueblo si primero no le daba comida en el campo escuchen ustedes que están en el tiempo de ser fuertes en el campo para poder vencer en la ciudad a alguien a nadie a Dios señores yo les pregunto algo a ustedes ¿quién le dio más fama a David? ¿el oso y el león o bolián? bolián bolián ¿y con quién David periós más fuerte? ¿con el oso? lo que pasa es que las guerras secretas no te dan mucha publicidad pero las victorias públicas tienen un prerequisito que se llaman victorias privadas porque donde él se hizo fuerte ante golián no fue en el público fue en el monte y por eso yo me estoy haciendo fuerte y conmigo para publicar una victoria grande señores es tan fuerte vender al oso y el león que cuando David dice el oso y el león la Biblia dice que a golián no lo derribó con alma ni le rompió quijá con una palabra cuando Saúl quería ponerle la armadura entonces yo no semeía con eso y le pregunta a él pues yo soy titulando orden y dice no, me pasa que tú tienes cuarenta días tratando de matar con esa ropa y tú no has podido entonces tú me quieres poner una ropa de derrota que a ti no te ha dado victoria a alguien a nadie a Dios y yo ni siquiera es esto y dice que golián no se derriba con alma se derriba con obediencia a nadie a nadie a Dios y lo que te tiene a ti en derrota no es tu fuerza es la desobediencia que tienes yo no tengo buena madura pero tengo una palabra que me diga que va a derribar al diablo a ver, dejate pa ultimo que este pueblo no quiere más me habló con autoridad porque mientras tú mantienes la integridad te mantienes bien en el pacte y por eso también le digo tú vienes contra mí con el pacto y jabalina más yo vengo contra ti la palabra inicial fue y sin conciso en otras palabras tú no quieres pacto la circuncisión era el corte que se producía en las telas que el hombre calde en el miembro vidil cada vez que se golpeaba esa área los hombres pasaban de ser sin pacto a tener pacto y cuando la vida me dice él es grande y tiene músculo pero tiene el recurso ahí todavía yo soy chiquito y no tengo fuerza pero tengo pacto así que los que te van a privar hoy no son mi fuerza ni mi pierna es mi promesa que ganara de Dios alguien le pate la pate a nadie arriba aquí hay gente que lo que nos tiene de pie es la promesa que Dios para que la vaya a Dios si este pueblo no va a pasar nada aquí se quiere que ponerte de vida y decir estoy en el pie la promesa porque aunque estás caminando detrás de mi promesa la fuerza se te ha ido y necesitas torta y necesitas comida porque que saber te está mirando santo ven a tu hermana conmigo rápido venga rápido la mando a la cuama a su ama póngase de rodillas frente a ella abra su mano las dos así me dijo el Señor lava los pies de ella porque hoy yo te uso para restaurar y lavar los pies para los que no tienen fuerza para ser encaminados yo te hice prepárate porque voy a venganzar al diablo hay gente que te dieron fe para que la culebra te mate y el dinero que le voy a hacer saber al diablo que la próxima adoradora de fuego que voy a levantar en esta ciudad es la que tengo aquí delante de mí lavándole los pies y lo va a decir va a ir que lavar los pies porque va a caminar y la tierra que pensaste a ir llamando vas a viajar llevando valores eso Dios me trajo a lavar de los pies para decirme que todos tus seguidores se quedarán con la boca abierta porque te voy a usar de manera exagerada cada una de tus marcas serán una señal de promoción y voy a hacerle saber al diablo que yo levanto a Pedro en esta ciudad nadie se muera sin que llore Dios nos viene a moverle sus emociones nos viene a decirles que las tres puertas que estaban traigadas se van a abrir esta noche profeta puse a esto también cuando el ángel le digo sígueme dice el ángel la biblia dice que pasaron la primera puerta y el ángel estaba ahí pasaron la segunda y el ángel estaba ahí me impresiona que en cada puerta de una guardia Pedro creyendo un cuerpo carnal el ángel está cruzando puertas porque cuando tú salís de ese mergente Dios te hace pasar de un carnal a operar en un espíritu sobrenatural pasaron la puerta uno la puerta dos la puerta tres y cuando salieron a la puerta de la ciudad el ángel le dijo te abrí las primeras tres las de las romanas las ves tú porque hay puertas que te las va a abrir el ángel pero hay otra que te la vas a tener que abrir tú la puerta tres le digo aquí yo te me despego porque te enseñé a abrir puertas sin candado abrir puertas sin llaves así que pon en práctica la gloria que el padre acaba de mostrar lo dejó libre en la carretera y dice que Pedro pensaba que era un sueño y cuando despertó y dijo pensé que era una visión pero verdaderamente hoy Dios ha enviado a su ángel para hacerle saber Herodes que él portaba con mi muerte para hoy pero hoy era el día de mi poder la crisis que está viviendo no se la acredite San Diablo Dios dice voy a hacer una parada de comer y beber contigo tengo que reforzarte darte palomino tortillas porque necesito alimento no puede que el ministerio se acabó ahora es que comienza pero necesito hacer una parada para recargar el hockey no puedo darme el lujo de que sigas caminando con el mismo ayuno de enero no puedes seguir contando con los tres días de febrero tiene que volver a recargar la batería Dios salió la noche con alguien aquí yo siento una unción poderosa sobre este lugar yo creo que voy a orar por alguien que va a ser despertable este día así dice el señor visitación de Ángel a partir de esta noche porque la crisis que está viviendo no hay cuestión de niños se necesita intervención divina porque aunque la gente te ve con la camisa larga siente bailar bachata de nuevo y siente síntomas de bailar en bongo y a veces te dan deseo desaguártese la boca cuando una presidenta ceniza y eso es una señal de que necesitas un coba y bebe no puede estar cambiando las novias cada tres meses eso es una señal de que necesitas un coba y bebe no puede estar extrañando el antiguo marido eso es una señal del coba y bebe no puede seguir conectando a la cosa vieja si estás sintiendo placer por los viejos Dios se trabajó de una señal de que tienes que hacer una parada tienes que parar las campañas tienes que parar los eventos yo tenía que seguir viajando y Dios me dijo 60 días aquí para donde mueva llame la pastora en México y le dije juzgue otro yo no voy para donde Dios no voy para México que pasó Dios me dijo que coma y beba es que siempre nos ven ángeles volando y que yo boto humo por la cabeza ustedes no van a creer yo vine a hablarle de parte de Dios yo no vine a hablarle a sus sentimientos hoy vine a hablarle a su espíritu y nada más suda la página así dice el Señor visitaciones extraordinarias comenzarán en su vida para Dios visitaciones extrañas Johanna Dios me muestra a gente que lo va a visitar el ángel que visitó a ellas aquí hay gente que el Señor le dice hombre que está soltero aquí dice el Señor lo necesito en el suelo no te quiero en cama porque la cama te estaba logrando mi comunión muchachitas que no se han casado busquen cartón y almohada y piden su barriga boca abajo para poder sosegar y mantener frizada esos deseos desesperantes de los 15 y 17 que a veces quieren irte con los viejos de la iglesia con tal de apagar el fuego tan largo que te estaba logrando Dios te dice quiero jóvenes en el piso voy a levantar una generación que comen el violento aquí en esta comunidad pero necesito que vayan al enebro y se dejen alimentar por mí hay que ay oquima hay que en el enebro hay oquima hay que levanten la mano haciendo la opción de Dios aquí esta es la temporada hermana que está con la blusa pegada de la mesa levante su mano blusa negra así dice el señor te doy comida abundante contra necesitas el reto que tienes para este año no se ha quedado en media global y se le queda por meses para demostrarte que lo que te dije para este año será para este año vaya que más alta cuidado con ella yo va a tener 60 días para que te veas aún ya el 31 de diciembre te lo entregaré vaya oquima cuidado con ella que la opción está cayendo arriba el sapuquero ella le dijo a mí le daba falta de promesas trángela para acá trángela para acá falta de promesas y tú no lo ves porque Dios te dice yo soy el mío que está con la vida yo la agrego con tiempo dice Dios di gloria manifestada en promesas y hoy hay un minado de salud en tu casa no se vayan señores sin que yo tome los prendes y que dé el anuncio en el campamento veo la mano de Dios haciendo un milagro en ella pero también veo a un familiar de ella que no está aquí que cuando ella vuelve y ve a esa persona la va a entoplar sana por completo y lo más dice sano tu casa y los que cambian tu apellido el diablo no lo va a poder tomar y lo más dice restauro tu casa desde los que están de peta hasta los que tienen ganas no habrá más muerte que accidente no habrá desgracia saco la droga de tus sobrinos aténtenle que alabar a Dios aquí por favor trae un pacto de gloria a Dios sal de las mochizas solamente una oración sencilla también tiene testimonio a partir de esta oración señores médicos van a comenzar a ver cosas extraordinarias a partir de esta noche voy a meterme con ellos de manera personal vuelven las visiones de la madrugada dice Dios vuelven los ayunos de 6 a 6 vuelven las 15 mañanitas consagradas vuelven las oraciones de 3 a 4 de la mañana vuelvo a que me aparte en oración a la 1 a la 1 de la noche vuelvo a que me aparte en el sueño ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo lo voy a hacer contigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se acabó! ¡Cuidado! 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 ¡Sácalate! 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 ¡A la foto! ¡A que la... ¡Aquelos veracol! ¡A la foto! ¡F Tolerio! ¡Bol 1974! ¡Folveracol! ¡Y ahora! ¡Folveracol! ¡A la foto! ¡Folveracol! ¡Folveracol! ¡ARA aí Euro! ¡Folveracol! ¡A galería! ¡Nos vemos! ¡Sácalate! ¡Nos vemos! ¡If bensabla! ¡Estil veacol! ¡Es bensabla! ¡Felicidades! ¡Cuidado! 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 Sigue levantando tu mano, sigue levantando tu mano. Sigue levantando tu mano. Hay una acción poderosa. Los demonios que nos están corriendo en esta noche, ojo los de Dios. Hay una acción que está corriendo, que se pone Jesús. Los demonios están corriendo en esta noche. Hay una generación de gloria, ojo el diadioso, ojo el diadioso. Una generación que vende afuera el diadioso. Una generación que vende afuera los demonios. ¡Cuidado! Levanten su mano, levanten su mano. Levanten su mano, levanten su mano. Hay una acción de gloria. ¡Cuidado! 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 Levanten su mano. Toma alguien de la mano, toma a tu vecino de la mano. Toma alguien de la mano. Hay una acción especial. ¡Gloria a Dios! Hay gente que están siendo activados en esta muerte. ¡Gloria a Dios! Con una acción de guerreros. ¡Gloria a tu mano! Busca a tu vecino y sube la mano para ir a tu vecino. ¡Habla lo que dicen! Veo una acción al dios. Yo siento la candela aquí. Toma a tu vecino de la mano. Toma a tu vecino de la mano. Toma a tu vecino de la mano. Y repite esta palabra contigo. Yo soy de la generación. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Y aquí en la romana se levantará profeta. ¡Miren! Yo quiero que tú lo sacudas, hermano. ¡Sacúbelo! Y aquí en la romana se levantará profeta. ¡No hay diablo que me tenga! ¡Sacúbelo! ¡Sacúbelo! ¡Van! ¡Nos ha podido la esperanza, todos losrunts! ¡Gloria! ¡No hay diablo, ven! ¡Sacúbelo! ¡Van! ¡Sacúbelo! ¡Sacúbelo! ¡Van! 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 a la gente le da un beso de ti oye, a la gente le pone a la mano y se le entrega la gloria y que el dios va a ser la mano sobre ti oye, a la gente va a tener que irlo a oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye 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 quiero que todos pongan las manos a las dos manos pa' arriba así larga, roja ¿tán pronto que sí, lo varón que sí? me estoy a fijar Es una misa, dame algo viviendo hombre, dame algo, acelerado. Es una misa, escucha esto también, estoy viendo que por el cine, oye, por la que yo te dije que la visión iba a comentar yo es, por el cine estoy viendo que están traspasando la mano unos ángeles. Y veo carne y comida cocinada. Yo sabía que venía un poligueres. Y yo me dice Michael, ¿sabes por qué la mano viste la mano a los ángeles? Porque los padres no los van a repartir los ángeles, los van a repartir los que están adentro del culo. Con mucho respeto de parte de la mano al que te queda al lado. Y vive mi voz a tu esta noche. ¡Aleluya! 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 ¡Oye! He le creado mucho fuerte ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal!